Amedy, felicidades a los 20 años de Amedy Nacional, Jorge a todo el consejo directivo, Leopoldo, Violeta, Rafa, José Soto, Eli, qué gusto estar con ustedes participando en esta segunda mesa. De entrada, quisiera plantear desde el ámbito local el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión. Bueno, primero, creo que habría que cuidar una parte de que, ordinariamente, cuando abordamos estos temas, parecieran como si fueran asuntos de propiedad, propiedad de grupos, de asociaciones. Y perdemos la visión de que se trata de un derecho fundamental de todas y de todos y que tiene una vertiente bidireccional entre quienes podemos y a quienes profesionalmente o voluntariamente también ejercemos el derecho a la información y, en particular, la libertad de expresión, quedamos sujetos obligados frente al otro. Porque pareciera como que empezamos a repartir parcelas de libertades y derechos, cuando es algo compartido que, a la vez, en el ejercicio como derecho es también una profunda responsabilidad. Desde lo local, creo que el derecho de acceso a la información vinculado a la libertad de expresión ha comenzado en los últimos años a transitar en una ruta que yo llamo de domesticación. El derecho de acceso a la información se ha domesticado desde lo local. ¿Y a qué me refiero? Un poco, refiero tres momentos. Desde la toma de conciencia y la lucha por el derecho de acceso a la información, desde la sociedad, desde medios. ¿Qué sucedió? Cuando el poder lo hace suyo, en los espacios locales, se dio también una especie de carrera por reconocer e incorporar en sus marcos jurídicos el reconocimiento de acceso a la libertad, del acceso a la información. Y tuvimos un primer problema en el ejercicio de este derecho y fue que se generaron asimetrías en todas las entidades, cada quien lo entendió a su manera y no solamente a su manera, le puso fronteras, límites y condiciones al ejercicio de este derecho. Después, una segunda etapa impulsada mucho por María Marván, labor de cuando estaba en el entonces IFAI, hoy INAI, y con el apoyo de algunos gobiernos, se dio un cambio constitucional para generar una parametrización del derecho de acceso a la información, un piso mínimo, que es cuando por primera vez se incorpora en la Constitución los principios y bases del derecho de acceso a la información. Sin embargo, esto no quedó ahí, sino que cada Estado, aunque tuviésemos un piso mínimo que después llega a una ley general, en una mayor fortaleza al organismo garante nacional, que se convierte ahora en nacional, deja de ser federal, se les da mayor autonomía y reconocimiento a los organismos locales. Pero se empezó a domesticar. Los sujetos obligados domesticaron y han domesticado el derecho de acceso a la información. Y se ha domesticado por dos vías. La principal es engolosinarnos con un marco jurídico que de por sí es rígido para determinar un menú de información que se supone desde el poder o desde el ejercicio del poder, se supone que es lo que debe de saber la gente. Esto además se ha reforzado con otra línea, que el derecho de acceso a la información se ha reducido, se ha simplificado en una actitud pasiva de los sujetos obligados en las dos vertientes. Una, esperar a que hagan solicitudes y entonces el obligado se queda permanentemente con el sartén, con el mango para determinar qué responde y cómo responde. A esto habrá que sumar de los... Se puso muy... Ven, tu audio, por favor. El derecho... Los sujetos obligados han circunscrito, han acaparado para domesticar y controlar mejor el derecho de acceso a la información en unidades de transparencia que también han sido reforzadas por los organismos garantes con una fuerte dosis jurídica. El acceso que se supone debe ser ágil, simple, pues se ha convertido en un camino de demanda jurídica en la práctica. Y si no lo vemos en los organismos garantes, su principal logro es que tengan un mayor número de solicitudes, también provocado por los propios sujetos obligados. Es una actitud muy pasiva en la que el sujeto obligado está a la espera y tiene el control de qué responder y cómo responder. Y por otra parte, el marco jurídico que ha permitido una hacer del derecho de acceso a la información no solamente su domesticación, sino enjaularlo a lo que unos han determinado qué es lo que la gente necesita saber y quiere saber. Esto ha pervertido ya el acceso a la información porque si observamos la información que se publica, que se difunde, primero, también sigue siendo dispar con criterios muy complicados. Alguien diría, está hecha para no encontrarse, para no disponerse y para no usarse. Por más que se plantee el uso de datos abiertos, etc., el sujeto obligado tiene el sartén en la mano, en la mango del sartén. Y esto, pues, reitero que ha sido un proceso de domesticación anulando la libertad del titular de los sujetos de este derecho y que es cualquier persona que necesita requiere información. Y afectando con esto, pues, fundamentalmente, cuestiones fundamentales. Primero, se anula la participación ciudadana, se anula, se limita la fiscalización social del ejercicio del poder público, ¿sí? Se moldea el debate público porque se tiene el monopolio de la información y se empieza a construir una sociedad de una sola voz y de pensamiento único, reforzado más en el poder que tienen los gobiernos locales por controlar lo local y no digamos también lo que tenemos en el escenario nacional. Lo pongo por aquí de entrada para no extenderme tampoco. Esto para recargar. Gracias. Muchas gracias. Sí, tuve una falla, no sé qué sucedió, una disculpa, por favor. Entiendo, no sé, Jorge, si hiciste una pregunta o empezamos con un saque de todos. Adelante, Rafa, tú eres el moderador, tú ya tienes los temas y las preguntas y además un extraordinario panel a quien se acaba de sumar, el director de la revista Proceso, Jorge Carrasco. Muchísimas gracias, pero gracias a José Soto, a Leopoldo, a Violeta también y a Carla Martínez que nos está escuchando. Adelante, Rafa, la mesa es toda tuya. Gracias. Gracias, pues, decía yo, al principio, no te había saludado, Jorge, bienvenido, un gusto. Al principio decía yo que les proponía un primer saque a partir del tema de la mesa o si querían que hiciéramos alguna pregunta vinculada con su labor específicamente. Entonces, esa era la pregunta que había yo hecho antes de que tuviera yo esta falla técnica, como ustedes me digan. Entonces, si gustan, hago algo, una pregunta específica y voy precisamente con voy precisamente con Leopoldo Maldonado. De manera muy rápida para no ocupar mucho espacio, pues, quiero presentar a Leopoldo brevemente a Leopoldo Maldonado. Leopoldo Maldonado es abogado y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y durante los últimos quince años ha trabajado como doctorado defensor en diversas organizaciones de derechos humanos. Actualmente es el director regional de Partido de la Universidad de la Universidad Leopoldo, bienvenido. Una pregunta. Ciertamente tú has seguido distintos actos y situaciones que pueden considerarse restricciones para la libertad de expresión en México. A tu juicio, ¿qué cambios y continuidades observas en la relación de los medios, los periodistas y el poder tanto económico como político? Adelante. Muchas gracias Rafael. No quiero dejar de felicitar a la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información a MediNacional en sus veinte años. Gracias Jorge por la invitación y bueno, también gracias a las y los panelistas que están aquí para esta importante discusión y a propósito de la pregunta Rafael, es justo el contexto en el que estamos viviendo en donde se impone la realidad de violencia en contra de la prensa pues ya nos esboza una respuesta, ¿no? Tres asesinatos de periodistas en tres semanas que colocan a enero del dos mil veintidós como un año inédito en temas de violencia y contra la prensa vaya que México tiene un récord bastante desfavorable en ese sentido pues nos da pie a concluir por lo menos hasta donde vamos de la actual administración que ahí hay una línea de continuidad en la violencia ¿no? En el ejercicio abusivo del poder político y poder público y económico o más bien el ejercicio abusivo del poder o el ejercicio de la violencia por parte de los poderes públicos y económicos legales e ilegales para amedrentar a la prensa y poner zonas silenciadas ha habido anuncios desde el día uno del diciembre del dos mil dieciocho ocurrió el primer asesinato del sexenio Alejandro Márquez en Nayarit y desde ahí el presidente López Obrador se comprometió a dar protección a la prensa pero esto se contradice con un discurso que un día sí y otro también la descalifica y la estigmatiza no congenian o por lo menos yo no alcanzo a entender si alguien sí me lo explique que me lo explique cómo puede congeniar el compromiso de proteger y tutelar a una población a un gremio en situación de vulnerabilidad como muchos otros en este país pero en concreto con la materia que nos ocupa en la prensa con la descalificación permanente ¿no? y aquí vemos que al elemento de la espiral de violencia que no es nueva no inició en 2018 por supuesto que no se ha disparado desde la llamada guerra contra el narco en 2006 ya ha tomado proporciones ya intolerables pero evidentemente uno de los grandes asignaturas de este gobierno era pues por lo menos frenarla frenar esta inercia ascendente no se ha logrado el mecanismo de protección hasta este año tiene por primera vez un incremento sustancial el mecanismo de protección federal porque también hay mecanismos locales algunos estados han creado mecanismos locales de muy diversa naturaleza y mucho muy compleja pero en el caso federal se aumentó el presupuesto ya veremos con esto que también es inédito este aumento presupuestal más en tiempos de la austeridad republicana cómo opera eficazmente ese dinero cómo se traduce en la eficacia operativa del mecanismo pero no es nada más eso también la fiscalía de libertad de expresión que lleva 12 años de existencia tiene muchas cuentas que rendir ante una impunidad del 98% eso se mantiene eso hay una línea de continuidad lo que ha cambiado para amar es el discurso de estigmatizante y la beligerancia del poder público hacia la prensa explícita en este discurso o que se explícita en este discurso y que se ha llegado a caricaturizar incluso por algunos funcionarios públicos federales diciendo pero no han matado a nadie afuera de la mañanera yo respondo pues nada más eso nos faltaba el gran tema es que habilita para que otros actores públicos y privados agreden a la prensa y hay réplicas o reproducciones de este discurso Rafael no me dejará mentir con el gobernador de Puebla o Rubén con el gobernador de Jalisco quienes se sienten envalentonados para estigmatizar para incluso no darle entrada a las conferencias de prensa a ciertos periodistas para ellos de viva voz confrontar acusarlas de cosas muy graves como hacerle el juego al crimen organizado y un largo etcétera pero además como sabemos a nivel local la violencia escala por parte de otros actores que precisamente se sienten habilitados por las cabezas de los ejecutivos se traduce en un incremento exponencial de las demandas judiciales contra periodistas en Puebla en un reciente atentado contra el canal 44 justo después de esta situación en donde el gobernador amenazó con demandar un periodista es decir como interpretan los mensajes otros actores eso no lo pueden controlar los propios gobernantes pero si lo pueden medir el discurso tendría que ser otro completamente otro de reconocimiento a la labor periodística y otra de las líneas de continuidad y ahí cierro este primer saque pues tiene que ver con la publicidad oficial ¿no? nosotros decimos en artículo 19 la prensa mexicana la prensa que aspira y que cuyos proyectos realmente existentes en términos de democracia de crítica de libertad de pluralidad que aspiran a hacer el periodismo que domine no un periodismo plegado al poder pues se ve constreñida por esta dinámica de premio y castigo en la asignación arbitraria y discrecional de la pauta de publicidad oficial el Congreso de la Unión ya ha recibido dos sentencias de la Suprema Corte en la materia cumplió de manera muy deficiente la primera y no cumplió la segunda estamos en un término legal que les dio el juez para cumplir después de que el 15 de diciembre feneció el plazo y la realidad se impone otra vez la si bien el gasto el despilfarro de Enrique Peña Nieto se ha disminuido en cinco veces o cinco veces respecto a lo que se está gastando ahora eso es un punto positivo a nivel federal ojo habría que hacer un zoom un zoom in a los presupuestos estatales y municipales pero en ese sentido la concentración del gasto se mantiene 10 medios reciben el 53% de la pauta de publicidad oficial mientras que 400 reciben el restante 47% bajo qué criterios seguimos sin saberlo porque el congreso no se quiere meter en este tema y no se quiere meter en este tema como el órgano por excelencia de representación político partidista popular en cuyos senos se toman decisiones de estado con miras a generar los cambios positivos que la sociedad necesita es decir es un tema de la clase política que bajo ninguna circunstancia y ningún color se quiere amarrar las manos para perder ese elemento de presión y negociación con los medios de comunicación con esto este saque cerraría Rafael muchas gracias muchas gracias muchas gracias estamos hablando pues de este difícil tiempo que tiene los periodistas y el periodismo en general particularmente en nuestro país y entonces te quiero te quiero pedir Violeta si eres tan amable desde tu perspectiva pues te presento Violeta es licenciada en periodismo por la facultad de políticas sociales de la UNAM ha sido reportera en el Universal el grupo cultural puntual media ha colaborado en las revistas Smart Building Energy Management y Retailers actualmente es periodista y editorial especializada en inclusión digital de género en digital policy y la violeta Violeta ¿por qué es importante dentro de toda esta temática pues que cada vez más tengamos una visión de género en la cobertura edición producción y difusión de la noticia y cómo se enfrenta pues esta visión de género a el difícil clima que vive el periodismo en nuestro país Hola ¿qué tal Rafael? Buenos días y buenos días a todos gracias por invitarme gracias a la Medi y bueno respondiendo a tu pregunta me parece que es importante poner énfasis en que el periodismo y la comunicación no pueden abstraerse de la histórica desigualdad de género que vivimos en prácticamente todo el mundo la manera de comunicar de informar y el lugar desde donde lo hacemos influye en las representaciones de la realidad de las ideas los valores y las opiniones que se forman en la sociedad como periodistas comunicadores analistas y opinadores que tenemos un espacio en los medios de comunicación tradicionales y digitales como ahora vemos con los cambios de la era de la transformación digital tenemos el deber de presentar una imagen más equilibrada y más equitativa del rol que desempeñan las mujeres en la sociedad y no solo las mujeres la comunidad sexodiversa incluso los hombres las personas con discapacidad porque muchas veces somos los propios medios quienes replicamos ciertos sesgos estereotipos y violencias o invisibilizamos la experiencia y el papel de las mujeres en los últimos años me parece que han habido importantes avances sobre todo a raíz de los movimientos feministas que evidencian ciertas problemáticas que tenemos en la cobertura de los hechos noticiosos incluso los movimientos a favor de los derechos humanos pero todavía falta bastante por deconstruir y también por replantear me gustaría compartir con ustedes algunos datos relevantes de CIMAC que es una asociación de mujeres que abogan por comunicar con perspectiva de género en 2020 esta asociación realizó un análisis en donde muestra que solo el 6% de los temas tratados en los medios perdón es que había un poquito de ruido solo el 6% de los temas tratados en los medios estaban relacionados con la agenda de género con temas como el aumento a la violencia contra las mujeres durante el confinamiento que como sabemos ha sido una problemática muy grave a raíz de que hemos tenido que quedarnos en casa también este estudio muestra que las mujeres solo estamos presentes en 32 de cada 100 noticias y generalmente somos retratadas en polos opuestos por un lado como víctimas o sobrevivientes y por el otro como seres bellos divinos retratados generalmente en la nota rosa y la brecha es aún mayor cuando pensamos en otras categorías como las mujeres pobres las mujeres indígenas incluso las mujeres con discapacidad porque tenemos que pensar todas estas categorías de opresión de una manera interseccional es decir no están aisladas sino que de alguna manera se entrelazan también las mujeres no solemos ser las protagonistas de las historias más allá de estos roles que les comentaba a veces incluso retratadas como la madre la esposa de alguien más y pocas veces se nos cita como especialistas o como voceras expertas incluso cuando una mujer llega a un puesto de liderazgo o tiene una posición visible en el sector público o privado observamos comentarios más relacionados a su vestimenta su maquillaje o cualquier otro elemento que no tiene que ver con la capacidad o su preparación para desempeñar un cargo por ejemplo lo hemos visto en las notas de medios de comunicación cuando se enfocan más en cómo iba a vestir a la secretaria de economía Tatiana Coutier en vez de enfocarse quizá hay muchas cosas que se le podrían criticar pero se decide enfocarse en esos aspectos además de dar visibilidad a los temas de género me parece que necesitamos socializar y comprometernos a cuestionar las prácticas que seguimos para informar y comunicar tenemos que construir nuevas narrativas y también nuevas herramientas que respondan a los cambios sociales que se están dando y a los que queremos ver en el futuro debemos dejar atrás por ejemplo el masculino universal de siempre nombrarnos desde este masculino que creemos que representa a todos cuando no es así en primer lugar a los medios yo creo que en general nos falta apropiarnos de un lenguaje más incluyente y no sexista ni discriminatorio o estigmatizante porque como les decía al principio las formas en las que nombramos y representamos impactan en la reproducción y la difusión de estereotipos de prejuicios y desigualdades y bueno también me parece que ahora en esta era del cambio y la transformación digital tenemos que plantearnos también otros sesgos por ejemplo en los algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan en las plataformas o los soportes digitales como Google News hasta Facebook y también impulsar a las mujeres como fuentes de información como las agentes relevantes en los sucesos que suceden en la agenda mediática porque así se logrará mostrar una visión más diversa de la realidad se tendrá mayor representación de las mujeres y también contenidos que les hablen a ellas que nos hablen a nosotras como sujetas de lo contrario pues esto limita el derecho de acceso a la información de la mitad de la población no solo de México sino del mundo y el derecho a la libertad de expresión y bueno un poco relacionado con lo que comentaba Leopoldo también tenemos que mirar al otro lado ¿no? ¿qué es lo que pasa en la dinámica de los medios de comunicación donde se produce esta información noticiosa las noticias pues las periodistas y los periodistas no son personas que ejercen su labor siguiendo solo sus deseos o sus intenciones sino que la mayoría de las veces tienen que responder a las demandas de un editor de una editora los intereses de una compañía periodística y los códigos o la falta de códigos de ética al interior de estas empresas con la tecnología me parece que también además de estas violencias tan graves que hemos visto en los últimos años contra periodistas asesinatos amenazas también hay otras nuevas preocupaciones que tenemos que atender por ejemplo el espionaje contra periodistas usar ciertos softwares especializados para ejercer cierta intimidación o violencia contra periodistas que están comunicando hechos relevantes en la sociedad muchas gracias muchas gracias Violeta en este primer saque voy ahora con con otro de nuestros colaboradores en esta mesa José Soto Galindo José Soto Galindo es periodista maestro en transparencia y protección de datos personales por la Universidad de Guadalajara con una especialización en derecho a las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y desde dos mil diez se dedica la versión digital del economista en México en un blog personal que es economicol bienvenido José Soto Galindo una pregunta para continuar pues en esta en esta gran cantidad de ideas que se empiezan a hacer en esta mesa José el periodismo impreso digital enfrenta retos muy grandes que incluso tiene que ver con su existencia ¿cómo pues ganar confianza y crear modelos de periodismo que sean sustentables que sean un nuevo referente para gobernantes y gobernados en este momento en este momento del periodismo en México y en el mundo adelante José muy bienvenido gracias gracias a todos Violeta Contreras no te conocía y me encantó lo que como acabas de de pues resumir de concentrar todos los desafíos que en materia de género tenemos ahora en los medios muchísimas gracias la verdad pues hace falta pues más mensajes de esos para tenerlos siempre en cuenta como modelo de acción muchísimas gracias Violeta en segundo lugar gracias a a la media por la confianza en que puedo aportar algo de valor acá gracias al doctor Jorge Bravo y muchas gracias también a mi profesor Rubén Alonso de toda la vida que gustazo tenerte por acá y tercero ya para para contestar a tu pregunta Rafael pues lo mismo mencionar los nombres de los periodistas que han perdido la vida asesinados solo en enero Lourdes Maldonado López Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas pues a este paso el gobierno el sexenio López Obrador pues terminará como el sexenio con más con mayor letalidad para el ejercicio del periodismo para los periodistas desde que artículo 19 tiene los datos la matemática parece bastante sencilla si llevamos 28 pues terminamos en 56 28 en la primera mitad del sexenio pues es escándalo y sobre la pregunta Rafael yo cada vez me convenzo más de que la tesis que subyace en todo lo que ha trabajado Julia Caché sobre el financiamiento de los medios informativos pues deberá ser obligadamente un financiamiento público un financiamiento filantrópico y que habrá muy poco espacio para los medios que vivan de mercado o sea es un tema darwinista pues solo los mejores y los más adaptados van a estar posibilitados de de ejercer un negocio o ejercer una industria de las noticias de manera digamos que en el libre mercado la industria de las noticias cada vez me queda más claro no es un negocio no es un negocio no hay manera de encontrar una cuadratura de beneficios económicos al tema o sea y lo que estamos viendo ciertamente hay que considerar que Julia Caché Caché está trabajando pues desde Francia con el modelo francés del estado de financiamiento la capacidad de subsidio del estado francés con otras dinámicas y otras otro contexto completamente distinto al mexicano e incluso tampoco hay que estar mirando el contexto estadounidense para encontrar ahí las claves de lo que pasa en el periodismo mexicano en la industria de las noticias en México así que pues lo que estamos viendo es una de pauperización de la calidad de la información periodística somos muchísimos medios los que estamos dedicados a replicar mensajes de los actores públicos de los actores de los poderes de facto la única bueno lo estamos viendo pues creo que el profesor Trejo del Arbre lo dijo mucho más claro estamos recurriendo al clickbait al support creando bucles de retroalimentación y burbujas informativas fomentando la polarización el rechazo a los otros el odio en redes sociales dando autoridad informativa al pseudo acontecimiento como decía Giovanni Sartori generando mayor desinterés en las audiencias todo eso motivado por una ruptura del modelo publicitario los más viejos recordarán que el modelo publicitario estaba basado decían que la inversión del gasto publicitario oficial que la publicidad oficial pagaba las cuentas de un medio y que la publicidad privada entregaba los beneficios para los propietarios de las iniciativas periodísticas pero pues con una ruptura del modelo completa leopoldo leopoldo acaba de decir que el gasto publicitario federal ha disminuido cinco veces así que pues nomás consideren y que del otro lado los mayores concentradores de la publicidad son google y facebook pues nos encontramos en una desprotección total del modelo de financiamiento así que pues lo que les decía al principio yo creo que vamos avanzando cada vez más o tendremos que avanzar más rápido entender que la industria de las noticias no es negocio que el negocio de la industria de las noticias se está dando en otros lados que el negocio además se lo están llevando otros en términos publicitarios y pues empezar a buscar formas de financiamiento pues sí directamente desde los lectores pero también desde la filantropía desde las agencias de asistencia internacional bueno también pues con el nuevo gobierno hemos visto que eso tampoco es tan factible en el caso del artículo 19 pues le han tundido duro con el tema de la financiación entonces bueno no justifico el clickbait ni el soft porn ni otros bichos tóxicos de la información de la difusión de información pero hay que admitir que el sostenimiento de las redacciones pues no es barato no es fácil no se da de la noche a la mañana siguen mandando las métricas tradicionales el tráfico el alcance el rating no y pues mientras esas métricas sigan mandando los modelos de negocio seguirán supeditados a a la mayor a esto que técnicamente mencionaba la producción de un mayor inventario para la presentación de publicidad entonces ciertamente no hablo en términos generales hay iniciativas bien importantes la verdad es que pues desde acá mi reconocimiento como participante en la industria pero también en la industria de la producción de noticias como periodista pero sobre todo como lector las agradezco muchísimo iniciativas financiadas por filantropía por agencias de asistencia mexicanos contra la corrupción la impunidad más dedicado a investigar la corrupción que la impunidad la impunidad que creo que es uno de los grandes problemas ciertamente coincido con el profesor Corral la polarización pero bueno la impunidad es lo que mayormente nos tiene aquí quinto elemento por mencionar dos organizaciones atípicas distintas asociaciones organizaciones y fines de lucro dedicadas a la investigación periodística pero también otras empresas periodísticas que sobre todo tienen lo que considero que es lo más valioso en términos de los valores periodísticos de la denuncia a quienes quiebran la norma de dar voz a los que no tienen voz que hay que hacerlo de manera constante como si fuera método no lo hago hoy y dejo de hacerlo tres días no lo hago hoy entonces parece que es más bien por contentillo y de eso tenemos muchísimo en los medios tradicionales en los nuevos medios de comunicación que utilizan soportes digitales de manera nativa pero bueno quiero hacer un listado de los que a mí me parece que son constantes en ese trabajo Aristegui Noticias Animal Político Proceso no porque sea aquí Jorge Carrasco al quien admiro muchísimo pero la verdad es que pues hay que tener muchísima valentía para estar haciendo lo que están haciendo pero sobre todo hay constancia Proyecto Puente Semanario Z Río 12 Lado B y quedó por ahí otra organización que no dije que es Poder no son todos pero a mi juicio sí son los más comprometidos los más constantes pero como diría el clásico pues una flor no hace verano y bueno ni siquiera unas poquitas flores como las que mencioné aquí hacen verano así que resumiendo la respuesta no creo que haya mucho espacio para construir modelos lucrativos para la industria de las noticias hay que buscar formas de financiamiento que nos van a aparejar más o van a aparejar más a las organizaciones de noticias más como asociaciones sin fines de lucro y al mismo tiempo pues considerar que la noticia per se pues sabemos que muere en el momento que la publicamos porque lo que sigue es pues darle seguimiento y darle pues continuidad a la historia noticiosa se ha vuelto un commodity está en todos lados lo valioso es el periodismo de investigación pero pues con estas características que les digo considero que no hay espacio para el negocio con eso para ese tipo de trabajo gracias Rafael muchísimas gracias José Soto pues ya que estamos hablando de este asunto de lo complejo que es sostenerse pues como modelo de negocio y demás pues yo quiero aprovechar que está aquí Jorge Carrasco a la saga y pues brevemente como lo conocemos como director de proceso pero brevemente comparto Jorge Jorge Carrasco ha sido reportero de periodo de esta forma el economista corresponsal de la agencia de noticias Notimex en Santiago de Chile encargado de la oficina de información de la organización de las aficiones unidas en México y ha cruzado diplomados en seguridad pública de seguridad nacional muy bienvenido Jorge Carrasco porque pues ya que estamos sobre el tema la revista proceso es ciertamente es un referente en México de los negocios y también 30 desafíos porque como nos lo acaba de decir nuestro compañero José el pedido de investigación crítica requiere que los sectores confíen pues en los medios ¿cuál es la experiencia pues de este medio requerente que es proceso para preservar su calidad el prestigio estar en en los temas más apreciantes en los temas relevantes digamos seguridad pero también ¿qué hay con su viabilidad como modelo de negocio? nuevamente bienvenido Jorge te escuchamos listo muchísimas gracias Rafael muchísimas gracias Jorge Bravo por invitarme a este 20 aniversario de Amedi es un espacio muy necesario son dos décadas de reflexión obligada de quienes estudian la comunicación y de quienes hacemos periodismo entonces es un espacio de encuentro al que yo le agradezco muchísimo la participación y agradezco muchísimo también a José Soto tomo la safeta a partir de lo que dice respecto a la viabilidad y voy también a tu pregunta Rafael a la viabilidad del negocio ¿qué pasa con un medio tradicional como proceso? en noviembre acabamos de cumplir 45 años la historia del proceso es harto conocida como modelo de negocio funcionó bien gracias a la solidaridad de la sociedad en general del mundo cultural de algunos periodistas dueños de medios es decir una confluencia que hizo posible la existencia del proceso encabezada por Julio Scherer y Vicente Leñero el modelo funcionó bien rápidamente se convirtió en un modelo de ventas no dependió de la publicidad oficial precisamente por la historia de proceso después del golpe Excelsior y sin embargo conforme fue pasando el tiempo se fue normalizando la la incorporación de esta publicidad oficial al proceso hasta que en el año 82 se recordarán al final del presidente López Portillo también en esta suerte de lo que bien señalaba Leopoldo sobre el premio y castigo de la publicidad oficial en ese año el gobierno de López Portillo acuñó una frase que es ya referencia en los análisis de la historia del periodismo y la comunicación en México el famoso no pago para que me peguen y entonces nos corta la publicidad bueno corta la publicidad proceso y ahí ocurrió algo muy interesante el proceso lanzó una campaña intensa de promoción de suscripciones y otra vez y ahí sale los lectores a rescatar a la revista y con el apoyo también de muchos revistas que se solidarizan y entonces proceso a partir de ahí se consolida como un medio que vive de vender noticias y era un modelo que funcionaba bastante bien era un mundo absolutamente distinto un mundo que todo se lo explicaba a partir de dos bloques a partir de dos visiones pero así funcionaba y vivíamos en un régimen autoritario después este modelo de negocio de proceso va incorporando de nuevo se va incorporando la publicidad oficial pero nunca se convirtió la publicidad oficial en el principal sostén de la revista siempre fueron nuestros lectores ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa hoy que estamos en una transformación de la industria profunda que nos que nos ha tocado a todos los medios no hay medio que esté exento de esta transformación el título de la mesa como los retos en relación con la con los cambios tecnológicos y la pandemia nos abarcan absolutamente a todos los medios obviamente los grandes medios las grandes experiencias internacionales el Times New York Times es la referencia pero hay otros europeos también que si han buscado a propósito de lo que decía José Soto hacer negocio es decir o el país mantener el negocio de la información es muy difícil porque la gente está acostumbrada al principio de que el consumo de la información no cuesta la información es un bien social por el que no hay que pagar y entonces ahí hay un reto enorme para los medios para la industria en doble sentido interno y en relación con nuestros lectores interno significa o implica un cambio cultural de mayor proporción ¿cómo hacer en empresas no nativo digitales sino empresas de medios convencionales como proceso ¿cómo hacer para que estos periodistas o esta empresa que ha crecido y desarrollado de manera exitosa en un modelo de negocio transformarlos o transitar a una a las nuevas necesidades del mercado sin caer por supuesto en lo que acaso he comentado de de la información que nosotros llamamos la información cliquera por supuesto el proceso no puede darse sus grupos pero tampoco podemos estar ajenos de la dinámica respecto a lo que generan la llamada publicidad programática es decir también como otros medios proceso está buscando obtener mayores recursos de estas dos grandes empresas que están controlando que tienen el control del mercado publicitario que son Google y Facebook y ellos y hay un hay un sistema hasta hoy el mercado está controlado por ellos financian ellos pagan por la publicidad que digo por la información que elaboramos los medios esa es una parte de la dimensión interna y luego la dimensión el cambio en relación con la sociedad cómo hacer para que los lectores paguen es un gran reto que tenemos hasta ahora en México en el caso de México solamente el periódico reforma desde un inicio que salió con su con su página digital cobra pero no hay experiencia en sentido el universal recién lo hizo no sé qué tan exitoso resultado nosotros por supuesto nos planteamos si vamos a desarrollar o no el paywall el llamado paywall es decir cobrar para que puedan leer si lo podemos hacer en qué circunstancias en fin es una reacción que estamos haciendo de manera que nos encontramos con retos enormes enormes en la dinámica interna de los medios en la relación con la sociedad y por si fuera poco en el tema que desarrollaba Leopoldo respecto a las grandes limitantes y que también el maestro Rubén Alonso mencionaba respecto al control de la información el control de la información el control de la publicidad oficial y por supuesto la violencia son temas que deberían estar saldados y que deberíamos estar concentrados como en otros países que están pensando el futuro de la industria y qué hacer y qué productos elaborar y cómo atacar el mercado cómo entrar al mercado cómo respetar al lector en fin además de ese reto tenemos nosotros mantenemos esa gran rémola que es la violencia y que es el control de la información y la y hoy desde mi perspectiva incluso podría decir que estamos en un franco retroceso porque estamos viviendo una franca franca promoción de la desconfianza hacia los medios de la información y eso es otro otro enorme reto que tenemos que tenemos los medios con esto con esto doy inicio y espero haber dado respuesta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Jorge teníamos otra invitada que que por un asunto que por es mayor no conectarse nos envió un pequeño video de tres minutos pregunto a los organizadores no es un poco anticlimático no quisiera yo dejar fuera el video que nos envió nuestra colaboradora entonces me gustaría pues en un momento si fuera la oportunidad tener ese videíto de tres minutos y continuar pues con esta con esta mesa Hola amigos de la MEDI un saludo también a todas las personas que están conectadas en este foro en línea antes que nada quiero felicitar a la asociación por estos primeros veinte años y espero que vengan muchos años más agradezco el que me hayan invitado a este panel sin embargo no puedo estar con ustedes en línea pero no quería desaprovechar la oportunidad de compartir con ustedes mi opinión sobre el derecho a la información y la libertad de expresión en la era del cambio y la transformación digital México México ocupa el sitio 143 de 180 países en la clasificación global de libertad de prensa 2021 elaborada por reporteros sin fronteras esto coloca a México por debajo de países como Sudán Palestina Catar o Afganistán quiere decir que tenemos mayor dificultad para ejercer nuestra libertad de expresión y libertad de prensa aunque en los últimos años el derecho a la información y libertad de expresión ha avanzado considerablemente la transformación digital conlleva un reto sobre cómo y dónde poner límites respecto a la comunicación que se genere y que recibimos a través de redes sociales plataformas y medios digitales el derecho de las audiencias va más allá de la televisión internet es la nueva arena donde se debaten y colocan los temas que son de importancia para la ciudadanía y es donde pueden informarse o desinformarse ahora el reto también se encuentra en los jóvenes quienes tienen en sus manos la oportunidad y la posibilidad de generar y compartir información en redes sociales e internet y ahora es una responsabilidad de ellos y de nosotros aprender en conjunto sobre la manera en la que podemos comunicarnos de mejor manera en estas nuevas plataformas digitales sin dañar a terceros espero que este y todos los debates de este foro sean muy ricos y espero verlos pronto muchas gracias por el espacio muchas muchas gracias por prestar atención a este pequeño video que nos envió Carla Martínez Guillén en comunicación periodista especializada en tecnologías y además es integrante de consulta responsabilidad social empresarial consulta RST pues bien vamos a continuar nos queda poco tiempo yo les pediría de manera muy breve a nuestros invitados que tengamos otra intervención de unos cuatro minutos para que tengamos un cierre de dos minutos cada uno si les parece bien y entonces voy contigo Rubén específicamente pocas veces pues hablamos en términos nacionales pocas veces nos referimos a lo que puede suceder en los estados en concreto Rubén en tu en tu experiencia pues darda en el periodismo como académico de la Universidad del Valle de Temajal ya desde hace muchos años maestro formador de algunas generaciones pues y como presidente me di ¿cuáles son los retos los principales retos que tiene en este momento el estado de Jalisco en términos de acceso a la información y de y de trabajo para para libertad del trabajo del periodista adelante Rubén si lo lo retomo la idea que decía anteriormente es romper esta domesticación que se han que se ha hecho del acceso no solamente del acceso también de la distribución de la información a través de organismos garantes que han terminado quedado sujetos a los intereses del poder público y esto está pasándolo cuando uno se acerca a los demás estados sucede lo mismo hay una especie de casi casgos locales que también se entiende creo que hay que ubicarlo en esto parto de lo siguiente no puede haber libertad sin información así de simple es condición es un prerequisito y ese es la que alimenta la misma libertad entre más como condición para la libertad información entre más abrimos los horizontes y accedemos a ella más podemos desarrollar y creo que hay que romper uno de los principales retos es también empezar a romper la tendencia que también en estas transformaciones de la comunicación la digitalización se ha provocado se ha roto el modelo de negocio del periodismo como nos recordaba José Soto pero también es que sea modelo lo que está de fondo también es que el modelo se ha roto porque se ha roto también el monopolio de el acceso la producción y la distribución de contenidos de información sean noticias incluso el propio entretenimiento y los gobiernos se han metido a este juego desplazando a los periodistas yo veo tres momentos que han provocado primero un menosprecio de esta generación nueva de gobernantes ante el rompimiento del monopolio de la información ellos ahora son productores generadores y distribuidores y han menospreciado el ejercicio profesional libre del periodismo pero no solamente lo han menospreciado entramos a una etapa de descalificación como parte o consecuencia del menosprecio y creo que ya hemos entrado en una tercera etapa mucho más peligrosa que es la anulación con distintos manifestaciones y formas desde el poder público incluso desde poderes no digamos que también se atraviese aquí el crimen organizado que también está jugando en estos procesos también de comunicación y de ejercicio de libertad creo que lo que debemos hacer es romper esa parte y a lo mejor también entender que si la noticia no es negocio entender que los datos son el negocio y que nosotros estamos el periodismo está sirviendo a quien hace negocio con los datos donde quien el que lo genera es el producto a vender el consumidor y creo que esa parte habría que explorarla bien porque es parte de este mundo donde nos estamos moviendo porque si no la gran tentación es querer reivindicar modelos formas en un mundo donde ya no operan es querer sembrar a lo mejor en una tierra donde ya no es propicia para sembrar lo que hacíamos antes si creo que la principal riesgo en la que estamos creo que con eso quisiera cerrar es que estamos entrando en una etapa de anulación del ejercicio de libertades en particular del periodismo y no solamente porque los matan sino la esencia misma del periodismo se la están secuestrando o se la ha secuestrado el poder público de ahí el menosprecio y la descalificación y si no no podemos entender las mañaneras en esa lógica la negación de que tú no me puedes preguntar a una reportera ¿sí? el no veo la necesidad de apoyar con o utilizar más que apoyar utilizar medios convencionales para comunicarme yo como gobierno pues no no te necesito y más bien ahora te anulo y veo la forma de que ya no existas porque ya eres mucho más peligroso ahora que antes muchas gracias muchas gracias Rubén retomando el asunto de la dificultad del trabajo pues y de esta anulación del trabajo de los periodistas y con lo que nos están partiendo voy contigo por supuesto la anulación que llega a asesinar en un monotado de periodistas es el mayor atentado a la integridad y a la extensión de un comunicador ciertamente pero las amenazas se han solicitado y aquí la pregunta es ¿qué papel juegan las tecnologías y cómo las hacemos para que como sociedad tomemos conciencia de que censurar coartar e incluso matar lo digo así matar al mensajero que se prevista nos afecta adelante Leopoldo por favor es complejo a ver me gustaría cerrar con un punto y es como la tendencia regional que hemos identificado en donde México por supuesto está inserto tiene que ver con el ascenso de gobiernos de talante autoritario compulsiones autoritarias de diferente signo ideológico la estigmatización desde el discurso público y que es aquí donde entra el poder de las redes sociales y de la tecnología no podemos considerar internet o las redes sociales como enteramente bueno o enteramente malo tiene sus claroscuros por ejemplo una tercera parte de las agresiones que documentamos en artículo 19 del año pasado se cometen en el ámbito digital y en conexión a lo que decía Violeta buena parte de esas agresiones digitales tienen una connotación de género tienen un sesgo una violencia diferenciada contra las mujeres periodistas otra vez como sucedía en el espacio público físico cuando reprimían las protestas en donde particularmente para las mujeres manifestantes o periodistas del mensajero no puedes estar en el espacio público en lo público está asignado únicamente para los los varones para los hombres lo mismo está pasando en el ámbito digital y tú por qué opinas y entonces se van en ese sentido con esta violencia diferenciada cierro este paréntesis de la violencia digital porque tampoco quiero caer en el extremo de decir que el internet pues ya va a ser un arma de destrucción masiva lo puede ser un arma de desinformación masiva sí se están generando estas discusiones estériles y artificiales a partir de las llamadas granjas de bots de trolls el astroturfing y toda una serie de cuestiones que por ejemplo Signal Abel y Teso ha documentado de manera impecable y que nos habla de cómo se manipula la conversación pública en las redes sociales y es una tendencia también regional y global ahí lo tendríamos que enmarcar por otro lado una cuestión muy de nuestra región de Amiga Calatín es el asesinato de periodistas y la violencia contra la prensa cuyo máxima expresión es el asesinato de periodistas pero que además está acompañada de la impunidad impunidad en donde opera el contubernio entre grupos políticos y criminales es decir es cada vez más difícil separar esas esas categorías que son tal cual categorías que tienen quizá ya nada más fines pedagógicos porque en la realidad están imbricados y entonces evidentemente esto complejiza el entender las dinámicas de inseguridad y de violencia y de corrupción si decimos ah es que únicamente es el Estado o únicamente son grupos de poder fáctico ilegales están imbricados y funcionan en una simbiosis que genera estas dinámicas de violencia y que está imponiendo no solo en México sino en regiones de América del Sur y América Central lo que se conoce por la Comisión Interamericana como zonas silenciadas ¿no? ya no se cubren ciertos temas ya se fueron los periodistas o ya fueron desafortunadamente asesinados o acallados con alguna amenaza porque estos temas no se tocan ¿no? y esta compenetración es mucho más burda en algunos países que en otros o en unas regiones de México que en otras pero ahí está ¿no? y eso explica en buena medida la impunidad y explica en buena medida que la violencia letal en contra de la prensa sí puede tener como ejecutores materiales a los grupos de crimen organizado pero tengo mis dudas de que sean los únicos autores intelectuales el tema también sobre otra vez el incremento de la judicialización el acoso judicial en Colombia en México en Uruguay está en ascenso ya pasamos digamos esta bueno no en todos los estados del país pero sí en buena medida ya superamos esta discusión sobre si delitos contra el honor sí delitos contra el honor no ah bueno pues como el poder tiende a expandirse y no se autocontiene está buscando nuevas formas y es a través del acoso judicial de la instrumentalización de un derecho el derecho sí a recurrir a una o a utilizar un recurso judicial para proteger el derecho a la reputación y el buen nombre pero utilizarlo de manera abusiva porque saben que nos vamos a entrampar siete o ocho años en la burocracia judicial ¿no? que no necesariamente está incorporando los estándares de la suprema corte en materia en materia de libertad de expresión estándares construidos en buena medida con lo que ya dijo la corte interamericana de derechos humanos entonces ahí están las tendencias algunas de ellas yo diría que las nuevas tecnologías ya lo describieron no voy a repetir porque aparte los expertos las expertas ya lo hablaron todos los retos que hay para los medios de comunicación cerraría con otro elemento negativo lo cual no me encanta pero que tiene que ver también con la invasión a la privacidad y que se está dando pie a partir de las herramientas cada vez más sofisticadas de vigilancia que se están utilizando contra opositores políticos periodistas y activistas ¿no? el caso Pegasus en México es escandaloso pero ya vimos recientemente lo sucedido con varios medios de comunicación en El Salvador en donde Nayib Buke le dice pues yo no sé quién lo usó ¿verdad? cuando la propia empresa en ese grupo es muy clara en decir que solamente le vende estados y bueno aquí si alguien nos puede describir esta situación pues es el propio Jorge que nos acompaña y con quien siempre hemos mantido esta solidaridad ante esta infame intrusión a la privacidad de nuestros colegas periodistas precisamente por pensar como piensan y por escribir y por publicar lo que publican la parte de la luz de la internet y con esto cierro pues es la mayor participación política no me meto al nivel de debate yo creo que al nivel de contenidos hay mucho que decir pero el nivel de debate es otra cosa y ya lo tendremos que discutir en otro espacio la mayor participación política que está condicionada sí por una brecha digital pero que está rompiendo con estos modelos de comunicación unidireccionales a mí me parece que es esperanzador no repito es un tema de matices de claroscuros pero si se está detonando proyectos periodísticos proyectos sociales de participación pública en las redes sociales y con las tecnologías de la información que antes no hubiéramos tenido muchísimas gracias Neopoldo gracias aprovechando que has tocado este tema tan importante de cómo entran en juego las nuevas tecnologías quiero aprovechar que está aquí Violeta y Violeta te pregunto finalmente tu trabajo digamos se lleva a plantear toda una perspectiva donde el género está presente pero ¿qué beneficios traería para el derecho a la información la libertad de expresión por supuesto el ejercicio de otros derechos posibilitados por ellos promover y fomentar la inclusión le pongo apellido la inclusión digital de género Sí gracias Rafael por tu pregunta bueno primero me gustaría retomar un poco esto que decía Leopoldo de que el espacio digital el entorno digital tiene claroscuros un lado de luz y quizás un lado más oscuro y justo por ejemplo con estas agresiones a periodistas a comunicadores recordaba las denuncias que hacía el periodista Abraham Jiménez Senua un periodista cubano que durante las protestas a finales de 2021 denunciaba como además de que no lo dejaban salir de su casa el régimen cubano habían cortado internet y justamente no podía comunicarse no podía reportar lo que estaba pasando en su país ese es un poco del lado oscuro digamos o de la de otros fines para los cuales podrían servir las tecnologías que no son precisamente beneficios pero hablando de estas ventajas me parece importante también pensar que la inclusión digital es un habilitador para el ejercicio de los derechos humanos incluyendo claro la libertad de expresión y el acceso a la información que son los temas que estamos hablando hoy tenemos que pensar la inclusión digital como una dimensión de la ciudadanía y por lo tanto también un campo de acción para las políticas públicas para impulsar políticas que se dirijan a implementar el acceso y la apropiación de las dictas y de internet por ejemplo en este episodio que les cuento de Cuba no solo le pasó a este periodista Abraham Jiménez sino a muchas personas que buscaban salir a protestar a las calles y hubo dos periodos de protestas en la primera hubo más participación y en la segunda no precisamente porque además de que había estos bloqueos de la policía también había cortes de internet como saben en Cuba existe solo una empresa de telecomunicaciones que es de propiedad estatal entonces por ese lado hay poder control político sobre cómo funcionan estos servicios que deberían estar garantizados de manera universal y bueno me parece que hoy las tecnologías también facilitan el intercambio y la circulación de información de ideas de pensamientos y contenidos y como comentaban los ponentes anteriores también está transformando la manera en la que hacemos periodismo y en la que nos planteamos cómo vamos a sobrevivir como empresas periodísticas en el futuro además las tecnologías no solo son habilitadores del acceso a la información sino también de otros derechos lo hemos visto durante la pandemia que se han implementado no solo en México sino en otros países programas de educación a distancia que en teoría deberían de estar habilitados por el acceso al internet por ejemplo aunque también está la preocupante brecha digital los beneficios de la inclusión digital me parece son amplios garantizar el acceso a las TIC que es un derecho en México y en otros países del mundo es un primer paso para acceder a oportunidades económicas por ejemplo de formación de autonomía e independencia pensando específicamente o especialmente en el género en las mujeres que como en otros ámbitos de la vida en el ámbito de la economía pues solemos también estar en una posición desigual actividades como el cuidado de la familia del hogar no son remuneradas de la misma manera que otro tipo de actividades económicas aunque sí ocupan un lugar muy importante en sostener el engranaje económico no se considera como una aportación formal digamos tradicionalmente pues esto ha supeditado a las mujeres a depender económicamente de otras personas generalmente el padre el esposo sin embargo me parece que ahora con la economía digital pues tenemos otras vías de construir esta autonomía económica de las mujeres y dar un paso más hacia esa igualdad de género que queremos conseguir vemos que más mujeres están aprovechando el espacio digital ya sea para establecer negocios propios aprender nuevas herramientas y conocimientos comunicar informarse y participar de diferentes formas en la economía hay nuevas vetas para generar ingresos a través por ejemplo del comercio electrónico de las plataformas digitales y en el caso específico de la libertad de expresión y el acceso a la información hay que tomar también en cuenta que las TIC son espacios donde idealmente los usuarios y las usuarias deberían poder navegar compartir y crear información y contenidos de manera abierta retomando lo que decía Rubén Alonso ya se rompió ese monopolio de la producción de la información y las herramientas digitales también posibilizan que los usuarios no solo sean consumidores sino también consumidores alrededor de internet pues también se han gestado espacios de debate de lucha política y social de expresión de activismo y de incidencia y gracias al impulso de las tecnologías las personas pueden acceder a más herramientas ¿no? y bueno también a pesar de estos beneficios que podría enumerar muchos más hay otros problemas que dificultan precisamente que se materialicen estas oportunidades por ejemplo la brecha digital que también debería abordarse desde una perspectiva de género ¿no? que tanta población en nuestro país no solo accede a internet sino que tiene las herramientas para aprovechar el ciberespacio y las violencias que también se trasladan al entorno digital con un componente de género como ya comentaba Leopoldo lamentablemente pues en México y en la mayoría de los países de América Latina tenemos pendiente resolver esta brecha digital de uso y de apropiación de las tecnologías y bueno voy a citarles un dato de la GSM que es una organización de los operadores de telefonía móvil en donde muestra que el 15% bueno que las mujeres tenemos un 15% menos probabilidades de acceder a internet y 7% menos posibilidades de poseer un teléfono móvil si empezamos por esto pues para empezar no tenemos el acceso a los dispositivos y a la tecnología necesaria no vamos a poder beneficiarnos de las oportunidades que nos brindaría entonces tenemos que mirar también más allá de eso y pensar en políticas públicas que ayuden a conectar a una más personas sería todo y bueno más adelante si quieren podemos seguir hablando del tema muchísimas gracias muchísimas gracias para intervenciones más y rápidamente voy voy contigo José Soto tú has trabajado temáticas relacionadas con la transparencia pues pero también con la privacidad ¿qué reto hay? pues las instituciones parece ser que no son tan transparentes por una parte y por otro lado también estos atentados a la privacidad a la privacidad ciertamente desde las instituciones o de los actores políticos a reporteros ciudadanos pero también y será el caso pues de gente que tras escudar desde una plaza de prensa digamos se introduce en las esferas de la privacidad ¿qué nos dices José? Gracias Rafael y de nuevo gracias a los demás por la oportunidad de estar acá antes que de responderte así propiamente me encantaría poner algún no no es un matiz porque no soy nadie para para corregirle la plana a mi profesor Rubén Alonso pero me parece que hay un pero si hay un matiz importante sobre eso que él llama el menosprecio de la nueva generación de gobernantes creo que la nueva generación de gobernantes llega en un momento de una coyuntura global que se manifiesta con características individuales particulares en cada región como lo también lo observa Leopoldo y no se trata solamente de un menosprecio sino que yo sinceramente creo que hay que asumir la responsabilidad que como medios de comunicación tenemos ¿no? en todo esto y esa responsabilidad es que hemos hemos hecho todo para perder lectores para perder consumidores lo hemos hecho todo o sea quizá algunos lo han hecho y yo no lo conozco pero en mi caso solo nos ha faltado escupirles en el rostro para que no regresen ¿no? para que no nos legan para que no nos busquen eso es una coyuntura complejísima que pues como dice Shoshana Suboff no tenemos las las estamos analizando con las herramientas del pasado ¿no? entonces creo que hace falta crear nuevas herramientas para considerar esto en términos de acceso a la información que era parte de tu de tu pregunta o sea y lo hemos mencionado aquí el tema de la mañanera como modelo de comunicación que es un modelo que se replica en en los estados ¿no? este quizá no con la con la obsesión con la que hace con la que lo hace López Obrador ¿no? de todos los días a las 7 de la mañana y las amenazas de hacerlo sábado y domingo ¡qué miedo! por favor ya para pero la mañanera como modelo informativo y como modelo de divulgación está funcionando que eso es lo peor ¿no? está funcionando y eso pues hay que revisar la ENAID de 2019 la mencionó la comisionada María San Martín en una ponencia previa ¿no? en una participación anterior o sea la mañana está funcionando y tan está funcionando que otros la están replicando y no es propiamente un tema de menosprecio sino hay que asumir que nosotros hemos hecho todo para construir contenido aburrido construir contenido que creemos que la audiencia está obligada a tomarlo y a y a accionar a partir de ese contenido no, no, no también hace falta un tema de divulgación de nuestro trabajo y del valor social de las noticias creo que eso nos ha faltado muchísimo la verdad es que hay que trabajar en eso pues volver a trabajar en lo importante que es el valor de la información el valor social de un servicio informativo público y sobre el tema de la de la invasión a la privacidad pues hay que hay que pensar que yo tengo años diciéndolo y también pues me ha escuchado el profesor que fue mi profesor Rubén Alonso que fue mi sinodal de tesis de maestría este aquí los únicos transparentes somos nosotros ¿no? las instituciones no crecen en transparencia no son más transparentes hoy que hace 10 años las obligaciones de transparencia siguen siendo prácticamente las mismas o sea tenemos suerte de que cumplan las obligaciones mínimas porque todo lo demás hay que preguntárselo en un esquema que Alonso llama la domesticación del acceso ¿no? que es en un esquema pues prácticamente llevado a a términos administrativos ¿no? jurídicos para pedir repetir y volver a insistir en que se entrega la información con casos escandalosos ¿no? como el de Hidalgo donde no pasa nada si las instituciones públicas del estado no entregan la información porque no hay ninguna excepción en absoluto ¿no? así que pues no ese es el caso extremo hay que trabajar para normalizar las las regulaciones estatales con lo que aspiramos en términos nacionales así que bueno aquí los únicos que somos más transparentes somos los ciudadanos ¿no? somos los que estamos más expuestos al escrutinio de terceros al escrutinio de las compañías telecronógicas de los gobiernos ¿no? si el negocio son los datos pues queda claro que lo único que avanza y que camina y que funciona bien son los negocios de este capitalismo de la vigilancia ¿no? este y bueno para responder ahí con más precisión pues las los ejemplos son muchos ¿no? el registro nacional de datos biométricos de usuarios de telecomunicaciones pero nos podemos remontar a 2013 2014 con la incorporación de la obligatoriedad de la colaboración de las compañías tecnológicas para entregar datos y metadatos y geolocalización de los usuarios de telefonía móvil pero bueno el SAT también ha cometido unas aberraciones espantosas recientemente no es propiamente el SAT sino los legisladores aprobándole todas las aberraciones que el SAT pide ¿no? el SAT pidió en 2020 y le aprobó el Congreso en la miscelánea y en los cambios al código fiscal ¿no? la posibilidad de tener un servicio de verificación de la identidad con nuestros datos biométricos como lo tiene el INE ¿no? y ampliar un modelo de negocio público ¿no? basado en la explotación y la extracción de nuestros datos personales pero bueno ahora a partir del 1 de enero rige la obligatoriedad para personas mayores de 18 años de registrarse ¿no? de incorporarse en el registro público en el registro federal de contribuyentes con todos los datos biométricos que eso significa ¿no? el INAI ¿no? con pros y contras ¿no? con los matices de siempre ¿no? tampoco hay que ser tan duros en la crítica a los órganos autónomos pero coincido con lo que decía el profesor Corral pues ¿no? hay que verlos también en las fallas que tienen y particularmente a mí me pareció que fue una falla no combatir jurídicamente la incorporación de las personas de 18 años cumplidos para el registro el RFC pero bueno al mismo tiempo está la verificación del domicilio fiscal ¿no? con tecnologías ¿no? geolocalización drones o cualquier cosa que se le pueda ocurrir a la señora Raquel Buenrostro así que pues los únicos transparentes Rafa somos nosotros ¿no? cada vez más cada vez peor ¿no? y pues en un contexto donde hay tantos temas urgentes tantos temas pendientes antes de accionar ¿no? decía bien Sabaterri y está en esa conferencia que pueden ver en la cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey está disponible en YouTube porque el quiera verla pues que hay que considerar que pues en un país como este con estas características de desigualdad de desprotección social de pobreza extrema y pobreza en general ¿no? donde 20% de PIB es generado por la economía informal ¿no? donde el 60% de los trabajadores están incorporados en esquemas de informalidad pues hay que considerar que pues muchos de estos temas no son prioritarios ¿no? no son prioritarios lo prioritario es pues atender otras necesidades urgentes Muchas gracias muchas gracias José pues muchas gracias a todos estamos con el tiempo encima entonces quiero aprovechar para pedir que cierre el panel Jorge Carrasco Jorge te pregunto pues ciertamente necesitamos que el periodismo serio de investigación crítico tenga espacios como proceso para garantizar el derecho a la información de libertad de expresión y la calidad de la democracia en México ¿qué visión y estrategia tienen estos medios de referencia con el proceso de periodismo o de investigación para preservar para preservar sus derechos de autor para enfrentarse a la abundancia de información gratuita en la web pues incluyendo opiniones literas de aquellos que son cuestionados por el propio medio como como ese tweet que publicó este señor Salinas pliego de que por este proceso si tienen algo para tomar es porque yo les pago ¿qué nos dices Jorge al respecto? y nuevamente agradezco a todos nuestros colaboradores adelante Jorge Jorge tiene silenciado tu micrófono si decía que los retos que tenemos son enormes se ha abundado sobre los retos en relación con el poder el poder formal el poder informal los grupos fácticos y en particular no solo delincuencia organizada sino grupos poderosos como los empresariales que quien decía Leopoldo optan por la vía de la judicialización y presionar también al periodismo de investigación pero es un aspecto que no hay que dejar de lado y es muy importante y lo otro que es muy pero también muy importante es que el periodismo de investigación cuesta investigar cuesta necesitamos dinero necesitamos desplazar reporteros necesitamos movilizar a los corresponsales necesitamos buscar información en los registros públicos necesitamos acceder a bases de datos procesar esas bases de datos necesitamos elaborar de manera distinta nuevos productos para hacerlo más atractivo a la población es decir necesitamos tecnología necesitamos y necesitamos trabajar mucho más la imagen ¿qué quiero decir? que el periodismo no es viable si no es negocio esto es muy importante hay una dimensión muy interesante es bien lo decía José Soto tiene este aspecto social la información es un bien público sin duda ninguna pero veo muy difícil que el periodismo se sostenga en un país como México de manera pública no con los recursos del Estado sino que la sociedad sostenga el periodismo lo veo difícil no lo veo imposible pero es muy complicado y entonces necesitamos entonces tenemos retos editoriales porque tú bien lo decías Rafael o sea cómo hacer cómo mantener el periodismo de investigación cómo hacer qué tipo de periodismo hacer frente a la cantidad de información que circula de manera gratuita entonces tenemos un reto editorial importante tenemos retos de comercialización fundamental y también muy importantes que tienen que ver cómo nos vamos a relacionar los medios con las firmas GAFA Google Apple Facebook Amazon por ahí está pasando mucho de la difusión del periodismo y el otro aspecto es la tecnología es decir cómo acceder a la tecnología y cómo manejarla para elaborar productos editoriales entonces lo que quiero decir aquí es que el reto que tenemos en relación con el poder es histórico ahí está insisto creo que estamos viviendo un retroceso y luego tenemos este otro reto de mantener al periodismo como negocio porque de las empresas periodísticas vivimos muchas familias entonces no es no es porque tampoco veo muy complicado que la filantropía se vuelque para sostener al periodismo francamente insisto en un país como esto no lo veo entonces el reto que tenemos es cómo hacernos viables económicamente manteniendo el rigor periodístico accediendo a tecnología y estableciendo relaciones con las grandes firmas que están determinando en buena medida el control de la difusión de información muchísimas gracias Jorge estamos sobre sobre el tiempo quiero agradecer muy puntualmente a Violeta Contreras a Rubén Alonso a Leopoldo Maldonado a José Soto Galindo por supuesto Jorge Carrasco que estuviste aquí con nosotros su participación en esta segunda mesa del panel en esta jornada por los 20 años de la MEDI creo que quedan muchos muchos temas que se pudieran tocar desgraciadamente cada tema nos daría como para cuatro horas pues de nueva cuenta les agradecemos muchísimo y agradezco mucho a la acción de cada derecho a la información esta oportunidad de poder coordinar este panel o desmoledarlo pues y les hacemos una invitación a todos los que nos están viendo por el streaming no se vayan todavía tenemos dos metros más muchísimas gracias Jorge Bravo muchísimas gracias a todas y a todos buenas tardes nos vamos a la siguiente mesa buenas tardes muchísimas tardes gracias y felicidades gracias a los invitados desde luego a ti Rafa por la moderación a José Rubén con temas fundamentales a Leopoldo es una referencia en la defensa de los periodistas José Soto Jorge Carrasco mencionando temas de vanguardia innovadores para preservar el modelo de negocio el periodismo de calidad que es lo que queremos muchísimas gracias por su visión y desde luego también a Violeta y Carla también por mencionar el tema de género y para aprovechar el tiempo vamos a pasar vamos a dar paso a la siguiente mesa la mesa número 3 se llama retos de la conectividad la inclusión digital universal y los derechos fundamentales en el entorno multiplataformas y va a estar moderada por Fabiola Peña ella es gerente de asuntos públicos digitales en NIC México muchas gracias permanezcan aquí pasamos la cortinilla y vamos a la siguiente mesa muchas gracias a todas y todos continúen con nosotros chau chau